Te has ido, ya no estás, quiero verte una vez más Tu mirada en mi mente siempre estará Hermosos momentos que nunca olvidaré Aunque estés muy lejos, aquí te siento No puedo dormir, la soledad me mata Mi cama te extraña, no sé cómo seguir La sangre que unimos señala el camino Que juntos haremos hasta el final Te fuiste lejos, pero siempre estarás De mi corazón nunca te irá La distancia es como una espada que intenta Atravesarme, pero no lo lograrás No puedo dormir, la soledad me mata Mi cama te extraña, no sé cómo seguir La sangre que unimos señala el camino Que juntos haremos hasta el final Te fuiste lejos, pero siempre estarás De mi corazón nunca te irá La distancia es como una espada que intenta Atravesarme, pero no lo lograrás Me fuiste lejos, pero siempre estarás De mi corazón nunca te irá De mi corazón nunca te irá La espíritura de mi corazón